hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube joyas miriam mi nombre es paulo y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo encontrar agtv en nuestro perfil de instagram sabemos que a veces en nuestro perfil no nos aparece agtv y no podemos subir vídeos instagram te deja subir solamente vídeos que tengan más de un minuto en agtv y solamente que tenga 10.000 seguidores pero hay una forma y te vamos a enseñar cuál es vamos a enseñar el método de cómo encontrarlo si es que no te aparece porque muchas personas nos han preguntado de cómo encontrar agtv porque no le aparece en su perfil primero te quiero decir que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho que activen la campanita para que cada vez que subamos un vídeo te esté llegando que dejes comentarios aquí abajo las invitan entonces a ver este vídeo bueno amigos vamos a entrar a nuestro perfil a nuestra página de instagram le vamos a dar a la lupa aquí a la izquierda nos va a llevar a los canales a los vídeos de agtv que sube la gente antes no aparecía aquí a la derecha aquí arriba en la parte superior se nos aparecía el signo más y la insignia de agtv para nosotros podamos subir vídeo y esa es la pregunta que nos hacen muchos amigos cómo subir porque no lo encuentran entonces hay dos formas una encontrarla en el perfil en otro lugar que aparece y a veces no aparece ni aquí y tampoco en el perfil y otras bajando la aplicación directamente de agtv entonces vamos a ir de nuevo a nuestro perfil vamos a tocar el signo más arriba a la derecha se nos abre crear publicación historia historia destacada reel vídeo de agtv tocamos ahí nos va a mandar a nuestro videoteca en el celular y vamos a elegir un vídeo que tenga más de un minuto los otros vídeos directamente no te deja la aplicación subirlos así que yo voy a elegir este que está aquí de un minuto 10 hola amigos en este vídeo te voy a enseñar la cosa siguiente acá podemos elegir nosotros qué etapa del vídeo con la misma foto o ponemos agregarle el rollo fotográfico le damos más ahí yo voy a elegir una que tengo preparada también en mí en mi celular ahí le damos a siguiente y aquí en el título donde dice título aquí arriba vamos a poner clic aquí para ver el vídeo podemos poner dos manitos para abajo también apuntar donde dice descripción acá va a ir el enlace en nuestro vídeo de youtube entonces vamos a tener que al canal de youtube copiar el enlace y pegarlo aquí así que nos vamos al canal de youtube vamos a buscar el vídeo que subimos le damos a las tres rayitas aquí arriba a la derecha aquí arriba a la derecha compartir 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 vínculo o enlace lo dice copiado volvemos a instagram ponemos pegar y se va a pegar el enlace ahora vamos a a tocar el botón de publicar el vídeo una vez que ya pusimos el título y que ya pusimos el enlace le damos a publicar en hgtv y ahí se está publicando esto puede demorar un poquito yo lo voy a pasar un poquito rápido ya lo subimos ahí está el vídeo funcionando ya en nuestra página vamos a ir a crear historia aquí para crear el enlace vamos a historia vamos a tomar una fotografía o una descripción pueden poner ahí yo voy a poner esta tapa que tengo del mismo vídeo que lo vamos a poner ahí en historia vamos a tocar aquí para poder escribir y vamos a poner deslizar hacia arriba para ver el vídeo lo podemos agrandar, achicar, lo ponemos en el medio vamos a pegatinas y aquí vamos a poner también en el buscador deslizar hacia arriba para que no aparezca algún dibujito o alguna animación ahí elegimos una, la podemos agrandar, la podemos achicar y ahí nos está diciendo que hagan para arriba, que deslicen para arriba ¿qué hacemos ahí? nos vamos a donde dice enlace tocamos donde dice enlace se nos va a abrir se nos va a abrir estas descripciones y donde dice vídeo de HGTV le damos más tocamos ahí se nos van a aparecer todos los vídeos elegimos el vídeo que estamos subiendo le damos listo arriba a la derecha en la que elegimos el vídeo listo ponemos enviar ponemos compartir listo abajo y ya el vídeo quedó en nuestra historia y quedó creado el enlace así que cada persona que entra en nuestra historia en Instagram y deslice para arriba se le va a aparecer el vídeo con el enlace para ir a YouTube entonces cuando deslicen para arriba ahí tenemos el vídeo hola amigos bienvenidos a nuestro canal de YouTube mi nombre es Paulo y ahí vemos que se nos aparece si tocan aquí donde dice clic aquí para ver el vídeo se le aparece nuestro enlace de YouTube si tocan ahí nos va a mandar directamente a ver el vídeo en YouTube la otra forma que dijimos es si no encontramos en el perfil cómo subir el vídeo como enseñamos recién es ir a Play Store o a Store si tienes Android o tienes Info y bajarte directamente AGTV ponemos le damos ahí para buscarla yo voy a poner abrir directamente porque ya lo tengo acá lo tengo al ícono de AGTV abrimos ahí ya está vinculado con y aquí le vamos a dar al lado de la casita a ese ícono le damos ahí nos va a preguntar permitir acceso a la cámara le ponemos que sí nos va a permitir acceso al micrófono también le damos OK y a la izquierda aquí tocamos el botón para poder cargar el vídeo nos manda en la biblioteca acá tenemos el vídeo que elegimos hoy entonces aquí nosotros podemos subir el vídeo y después hacer el mismo proceso nos va a mandar igual como enseñamos en la primera parte exactamente lo mismo poner el título poner el enlace todo igual que antes entonces las dos formas son esas si no encontrás AGTV en tu perfil probad estas dos formas este vídeo bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo que les sea de utilidad no se olviden de dejar comentarios aquí abajo de suscribirse de recomendar de compartir este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chau